Música Para mí la fotografía es un lenguaje, es un puente que conecta. Entonces iba muy alineado a lo que yo quería, yo quería mostrar que personas con discapacidad visual podían hacer lo que pareciera imposible, tomar fotografías. Si los vemos desde lo que sí tienen, perciben, huelen, escuchan, tocan, tienen algo que decir. Música Hoy sabemos que el arte, la música, la ficción generan un estado neuroquímico propicio para la empatía. Es un dato más allá de lo que comentemos. Por lo tanto, consumir buena ficción, buena música, son inductores de un estado empático. Es un ejemplo que me gusta exponer, la maravilla de una orquesta sinfónica. Es una de las cosas, expresiones humanas más extraordinarias, para mí más asombrosas. A mí me gusta ir a los toros, lo cual sé que es un tema muy controvertido, pero pues qué, me gusta ir a los toros. Y sobre todo me gusta ir a los toros porque ir a la Plaza de Toros México es un desafío a la accesibilidad. Y la accesibilidad se desafía con amigos. Yo creo que tenemos que ser solidarios, bueno, obviamente primero con tu familia, pero con tus vecinos, la gente que convive en tu edificio, en tu calle, en tu barrio. Lo que me estaba diciendo mi madre con ese gesto era, a ver hijo, si tu problema es que no sabes cómo tratar con asesinos, con criminales, con secuestradores, con ladrones, etc. Es muy sencillo, no trates con ellos, trata con la persona, trata con el ser humano. Me acuerdo que me metí al sitio en donde estaba su cama, enojado, como reclamándole, ¿no? Como diciéndole, ayúdame a ayudarte. Y este niño desde la profundidad y la sencillez me pidió que me acercara y me dijo, usted no entiende nada, yo no me puedo morir hasta que mi mamá no esté lista. Lo primero que hice fue ir a la clínica del pueblo para que me ayudara, pero no me quisieron ayudar porque me dijeron, es un ilegal y no podemos ayudarlo. Entonces yo decía, como, pero si es un ser humano, ¿no? Para mí no era un ilegal, era un ser humano que necesitaba ayuda. Entonces yo creo que uno de los retos mayores que tenemos como padres, como madres, como educadores, como jefes, como directores, como compañeros, es cómo o qué debo de hacer para que esta persona que amo encuentre su sentido de vida. ¡Gracias!